¡Gracias por ver el video! Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas que palpitan en el corazón de nuestra tierra. Con el humor que nos caracteriza, Andanzas llega hoy para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad. Andanzas con el Mono Cabuya. El ambiente evocador de la vereda La Playa y la singular ornamentación de la Capilla Santa Cruz de las Aguas, aquí en Marquetalia, Departamento de Caldas. Nos sirven de marco en esta oportunidad, no solo para contemplar y descansar en estas andanzas por el paisaje cultural cafetero, sino también para hacer una mención especial a un marquetón, que aunque su nombre evoca sonidos árabes, es colombiano nacido aquí, en esta preciosa villa de Marquetalia. De padre de nacionalidad palestina y madre marquetona, criado entre Marquetalia y el mundo. Autodidacta, más andariego que yo mismo, ha visitado más de 112 países, trabaja desde los ocho años de edad, comerciante desde siempre, coleccionista de objetos en varias especialidades. En su juventud, sin saber cuál era la causa, apoya la revolución cubana como simpatizante, de la cual, tiempo después, se sintió un tanto decepcionado, abandonando la isla. En su relación con comerciantes de nacionalidad hindú y marroquí, aprende todo lo relacionado con el mundo de las gemas, la pedrería, las alhajas y las joyas preciosas, que resultó ser el oficio de su mayor atracción. El personaje que nos referimos en este canto andariego es Farid Mustafa, un trotamundo de tiempo completo que ama, como pocos, esta comarca de Marquetalia, a la que regresó después de un largo periplo por los cinco continentes. Don Farid Mustafa es un hombre hecho a pulso, muy amante del trabajo, fiel a sus antepasados, dedicó los mejores años de su vida a la comercialización de todo tipo de objetos representativos de los países que hasta ahora ha recorrido. De su colección privada, hacen parte un millón seiscientas cincuenta mil postales de todo el mundo, centenares de gemas diferentes, animales petrificados, árboles y plantas fosilizadas, una gran colección de monedas, objeto de porcelana y pinturas e imágenes del significado religioso universal. Cualquier turista extranjero quedaría maravillado del número de colecciones que este especialista comparte con todas las personas que tienen a bien visitar el municipio de Marquetalia. Otro atractivo más que ofrece el paisaje cultural cafetero para los colombianos y el mundo entero. La Casa de Don Farid es hoy en día una joyería que, observada desde otra perspectiva, es un museo de objeto representativo de todo el mundo que podemos conocer sin tener que ir tan lejos como él. Podemos escuchar de sus propias palabras que la mejor joya que posee es su esposa, doña Rosalba Osa, oriunda de Riosucio, y al que lo ha acompañado por casi cincuenta años de su maratónica vida. En fin, dejemos que sea Don Farid Mustafa el que nos cuente de su vida, de sus conocimientos y del proceso que realizó para acumular tan variadas y magníficas colecciones. Yo, yo solo colecciono amigos, caminos e historias que recojo y guardo en el carril de mis andanzas. ¡Sí, señor! Mono, ¿esto qué será aquí, hombre? ¿Una joyería, una cacharrería o qué será, hombre? ¡Pues Dios, mira eso! ¿Qué cacharrería? Yo no veo aquí cacharros. Veo aquí como malvien, como si fuera museo o joyería. ¡Sí, señor! ¡Mira qué cosas tan bonitas! ¡Ve esas! Mono, eso es loco, es que petrificada, ¿cierto? Animales que se petrifican ahí, que se vuelven piedras. ¡Parece que sí! Mono, y mira, esta piedra es tan hermosa, yo creo... Oiga, yo soy muy pobre, mudo, pero chicanero, mono. Yo hago lo que sea, porque llévame una piedrita de esas y no la venderán. ¿Y pa' qué? Pa' cuñar la puerta de la casa, hombre. ¿Cómo le parece que...? ¡Ay, Pedro! Ni porque usted fuera millonario. No, mono, ya vas a hablar de fútbol conmigo. Espérate, es que una cosa de esas es una piedra semipreciosa. Eso de pronto para los ricos que los pongan en las puertas, pero pa' usted. Mono, pero si son semipreciosas en mi casa, se deben de ver preciosas, mono. ¡Ay, Pedro! Ah, bueno, que usted conociera la puerta de mi casa aún. Mira, esta señora nos está llamando. Vení, vení, vamos a ver. Vamos a ver cuál es el punto, mono. Permiso, niñas, ¿cómo estás? Oiga, esta señora sí nos debe explicar, mono, porque usted me está diciendo un montón de cosas que tal vez ni son. La señora es diciendo... ¿Cómo está? ¡Con permiso! Señora, con permiso. ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno! Está por aquí, muy amable. ¡Buenas! ¿Cómo les ha ido? Bienvenido, bienvenido. ¡Puedo a mi esposo! ¡Eh, muchas gracias! ¿Cómo le ha ido? ¡Muchas gracias! Bienvenido. El mono cabulla. Mucho gusto, Pedro Herrera. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, señor. ¿Quién les puede explicar algo sobre el museo, la historia y todas las piedras y minerales que han traído de todas partes del mundo? Muchas gracias. Será que de pronto nos podemos hacer por aquí a conocer qué es lo que tienes para contarnos de este lugar tan lindo. Estas son piedras y minerales traídos de todo el mundo. Muchas gracias, señor Mustapá, por permitirnos venir a conocer esta belleza de museo. Esta es una colección, como de colecciones, ¿cierto? Es cierto, la ayuda de todo el mundo. ¿Y cuántos años lleva usted en esta labor de recolección de todo este trabajo? 62 años, mono cabulla. 62 años. Y, pues, primero sí quiero preguntarte, ¿este apellido de Mustapá tiene que ver algo con la ascendencia de pronto de turca, árabe o qué? Palestina. ¿Palestina? Concretamente de Jerusalén era mi padre. Sí. ¿Y él vino aquí a vivir a Marquetalia o a dónde? Aquí a Marquetalia. Sí. En los años 30. ¿Y él qué se vino a hacer por acá? A vender la tela barata. Ah, sí. ¿Y entonces nace usted y se pone a andar el mundo con él o qué? No, él murió, yo tenía un año de edad. ¿Y su mamá de aquí de Marquetalia o de otro lado? De aquí de este pueblo. Sí. Bueno, entonces al morir, ¿ustedes quedan con el trabajo emprendido por él? Correctamente, con las propiedades que dejó mi padre, pero como este es un pueblo de cambiadores de bestias y charlatanes, eso le acabó rápido. ¿Cómo así? ¿Se le acabó la fortuna? Se le acabó la fortuna. ¿Y entonces usted esas telitas que su papá estaba vendiendo, usted las acabó de vender? Mi mamá, porque yo tenía un año. Ah, pues claro, porque si se ponían a esperar que usted creciera para venderle eso de la comida a la polilla. Sí, mono, sígale preguntando, porque usted ha admirado viendo tantas cosas tan bonitas, mano. Vaya pues, pero con cuidado, Pedro, ¿qué tal? Oh, mono, mono, qué pena con el señor, hombre. Bueno, y siguiéndose con la historia, ¿a partir de qué edad comenzás a recorrer para conseguir estas colecciones? De 13 años. Salides de aquí de Marquetalia. De aquí me fui para Maicao. Sí. Y de Maicao me fui a pie para Venezuela. ¿A pie? A pie, para Caimón. Sí, no un peso. Con algunos pesos, pero suficiente para tomar gaseosita. Sí. Bueno, allá duró ¿cuántos años? En Venezuela. No, dos meses. ¿Dos meses? Bueno, uno sabe que la gente que viene de Jerusalén, que son árabes, turcos y toda esta clase de personas que emigraron a Colombia, eran grandes comerciantes. Heredate es la vena de tu papá. Exactamente. Sí. Él comerciaba en telas y yo en piedras. ¿Pero empezaste con las piedritas del río o qué? Ante todo con la joyería. Sí. Porque lo primero que yo monté fue compraventas. ¿En dónde? En Barranquilla. Sí. El primer negocio que me inicié. ¿Y de allí para dónde salió al mundo, a recorrer el mundo? ¿Cómo trota el mundo? De ahí me fui para Cuba, a la Revolución Cubana. Cubana. ¿Apoyando qué? ¿O simpatizante de Pidel? Simpatizante de la Revolución, con el deseo de tumbar a Fulgencio Batista, pero sin saber que Castro era de la socialista, de la línea de Moscú. ¿Y cuánto tiempo duraste allá? Ocho meses. ¿Y por qué decidiste abandonarlo? Porque me di cuenta que Castro era un perverso. ¿Verdad? ¿Y lo conociste personalmente? A él, a todos, a Camilo Cienfuegos. ¿Al hermano? A Raúl. Sí. A Che Guevara. A todas las tribus. ¿Y para dónde echaste después de todo eso? Después de ahí me fui a España, como polizonte. Sí. Montado en un barco. En un barco de... ¿De carga? De carga, de ahí, de Cuba. Sí. De La Habana. Y voy a dar a Cádiz, España. ¿Y allá qué hiciste? Pues comerciar, lo que ya más o menos conocía, que eran las... parajitas y cositas de... de emprendería. La Habana. La colección de muñecas que recolectamos a cada país que íbamos, comprábamos una muñeca. Mire qué hermosura. Muy linda, es que bella esa doña. Y mire, vea, yo estoy desencantado con todo este viaje piedra que ustedes tienen aquí. Usted sabe de a dónde trajeron eso, por Dios, porque para traer todo eso dieron a hacer muchas volquetas, pues, para... ¿Todo es el mundo de piedra? No, tampoco volquetas no, pero cajas y baúles en barcos sí, y en avión. Por ejemplo, este es un gaucho argentino, hecho en piedra. No, qué belleza. Allá tenemos un león, estos son guarzos. Guarzos, porque están redonditos, están bien hechos. Son bonitos. Ea, mi María, por Dios, estoy desencantado viendo todo este mundo de piedra. ¿Cómo le parece para uno tener una pandilla, pero de ricos, y encender a piedra a otro con eso? ¿Cómo así? ¿Cómo va a creer una cosa de esas? Es que yo sueño con ser rico, mi doña. Ea, vea, María. Ah, no, es que rico, rico puede ser cualquiera. Ea, vea, no. ¿Y cómo te nace la afición que decís de obtener todas esas piedras tan bonitas que se ven por ahí? Pues los viajes por la India, por el Brasil, por Suráfrica, por Indonesia, estos viajes me introdujeron en el tema de las piedras y los minerales. Bueno, si empezaste con eso y con las joyas, ¿algún golpe de suerte? Que te hayas conseguido una platica de más. Pues cuando trabajé en Sri Lanka, lo que llamaban Ceylan. Eso es en... Al sur de la India. Sí. Ahí estuve yo administrando unas minas de Corindón y me iba muy bien porque me... Es que trabajaba para gente muy rica. Venga. Árabes. Árabes. ¿Tus familiares? Sí, 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 sí. Los turcos. Los turcos. Bueno, y entonces ahí ya de Sri Lanka, ¿cómo es? Sri Lanka. Sri Lanka. ¿Apa, dónde pasaste? Pues por toda la India, por Indonesia, por... Por Tailandia, por Vietnam en guerra. Ah, pero bueno, en todo ese trasegar, en ese caminar por todos esos senderos asiáticos, ¿cómo te nace y cuál fue la primera pieza de una... ese ánimo que tenés de coleccionar? Pues generalmente donde más me interesaron las piedras fue en Brasil. Como pudo haber visto usted, ya le mostré, las piedras de Brasil son un encanto, ¿no? Sí. Las amatistas, las turmalinas, las ágatas. Entonces ahí me fui introduciendo en el tema de las gemas. Pero las gemas solamente se consiguen en Brasil o en otro lado. No, en todo el mundo, sí. En todo el mundo, en Colombia, por ejemplo, hay las verandas, y cuarzos, y las amatistas, y las ágatas, y todo eso. Ya regresamos con Andanzas. Continuamos con Andanzas. Venga, le muestro esta hermosura de piedra. Ya ve María, qué belleza, hombre. ¿Y usted tenés colecciones también de cristales? Tengo muchos cristales de Murano, cristales de Swarovski, cristales de Checoslovaquia, de muchas partes del mundo. No, pero es que yo sigo pensando en la dificultad que ustedes pudieron haber tenido para haber traído todo esto. No, no es ni tanta. Oiga mi doña, ¿usted es doña Rosalba? Sí, cómo no. O sea, como que la llama su esposo. Ah, permiso, ya. Sí señora, bien fuera. Mientras don Rosalba se encuentra ya con su esposo, pues, menos mal que tuve la posibilidad de mandarla por allá a atenderlo a él. Ahora el atendido fui yo aquí en esta virtudita. Con esta voy a acuñar la puerta y si me queda fácil, la parto bien partidita y hasta la puerta del solar la puedo acuñar. Ah, que, 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 que voy, este. Don Farid, me disculpa un momentitico. Sí, claro. Qué pena, yo voy a mirar algo allí, sí. Con todo gusto yo puedo. Bueno, pero permiso, ya, güey. Ay, güey, madre, esta puerta, pues, que, hombre, ¿por dónde, diablo, me metí yo? ¿Yo por dónde fue que entré? No, es mi entusiasmo, Dios, y ahora, a ver, ¿a qué? Bueno, al menos una de estas sí me escapé con el mono caúl. Pero yo para abrir esto, hombre, como, diablo, ¿eh, pa' dónde vas? ¿Mono? No, pero es que hace un calor aquí, hombre. Pero yo vine admirando todas estas maravillas, hombre, muñecas de toda antigüedad y de todo, mono. ¿Eh? Entonces, ¿qué te pasó en el brazo? Mono, he tenido problemas de la clavícula, yo creo, mono, porque no, ¿cuánto se valora aquí, hombre? Cuidado que no se le clavicoleo una piedra que llevas ahí. ¿Cómo así que piedra, mono? Venga, vamos, mostrame, mostrame esta piedra. Haceme el favor y me la pasas. ¿Esa es una piedra, mono? Sí, señor, no, pues, no echate de ver. Bueno, yo creo que... Una piedra preciosa, semi-preciosa. Bueno, pues te digo, francamente, yo creo que esa piedra la iban a botar porque ellos la tenían ahí en el bordito de la vitrina. En una vitrina, en un lugar de esto. Y entonces, vos decís que es una piedra semi-preciosa, pero es que en la puerta de mi casa, pues, yo con la humildad y lo sencillo que he sido. Cuando yo ponga eso como para acuñar la puerta ahí, se va a ver, es preciosa, mono. Yo creo que usted no tenés intenciones y sabés qué valor tiene esto, pero sabés qué, Pedro, ¿qué pasa? Antes de que se dé cuenta esta gente, váyase de aquí, piérdase, despídase y se me va, por favor. No, mono, a mí... Sí, sí. Yo te... Sí. Con la cara... Dale, lo que vos me echan, mono, hasta la potencia me haces quedar mal. En ese caso, si preguntan por mí, decís que salía a tomar tinto al frente, mono. ¿Y con qué plata? No, mono, yo me la rebusco, mono. ¿No vas a decir que te preste un peso? No, no, para que lo voy a molestar, porque aquí tengo como treinta perritos a la vida. Bueno, hágale pues. Bueno, mono, pues con esa gente, váyase. No me va a tener que dar más, mono. Váyase. Dios, es que esto partilo, que llévalo, ponerle una puerta. Esto, esto. Ah, qué belleza. Ay, María, con amigos así, ¿pa' qué enemigos? Voy a cerrar esta vitrina que de pronto no se me le antoje a Pedro Getas venir por acá. Ay, qué pena, había dado la vitrina abierta. Ay, señora, disculpe, lo que pasa es que vine y le voy a cerrar esta vitrina porque me da pena que llegue alguien y les haga un daño. Sí. Muchísimas gracias. Voy a seguir conversando con dos parís. Sí, permiso. Muchas gracias. Vamos a ver qué me cuenta dos parís. Bueno, como les decía, mono, cabuya, tengo muchos fósiles. Tengo algunos de, una muela de mamud que tiene como 28 millones de años y tengo fósiles de amonita. Amonita prima del monito cabuya. De Marruecos. De Marruecos, sí. Esos tienen como 36 millones de años. Ah. Y hay unos peces petrificados traídos de Brasil, de Sudáfrica, de Australia. Sí. Y una gran variedad de peces. De todos estos países que has recorrido, ¿cuál es la pieza más hermosa que has traído? Pues yo creo que una turmalina que compré en Minas Gerais, Brasil, en un pueblo que se llama Teófilo Otoni, donde hay unas grandes minas de turmalina. Sí. Es una turmalina de tres colores. La compré para el Museo El Misoniano de Washington y se envió a la ciudad de Estados Unidos, la capital de Estados Unidos, y no se aseguró. Entonces, como no se aseguró, pues estaba vulnerable que podía pasarle algo. Sí. Y se quebró en dos y quedó parro y variando de 100 mil dólares bajó a 10 mil. Ah. Quedó en el 10% y entonces me la cedieron a mí, por no pagar 12 mil dólares de seguro. Ah. Qué pesado. Esa pieza es muy bonita, muy hermosa, la tengo guardada. Sí. Porque no se puede exponer tampoco, porque usted sabe que es un peligro, ¿no? Hablando de esos peligros, has tenido que sortear dificultades con, pues, tus preciados tesoros. Pues, sí, en Maritales nos hicieron un túnel en el año, hace unos 16 años, y nos llevaron 60 mil piezas de oro y de piedras preciosas. La mayoría de las piedras preciosas que teníamos, se había coleccionado, nos hicieron ese túnel, se llevaron 6 millones y medio de dólares. Dios mío. Aproximadamente. Eso fue en el año 98. 98. ¿Perdiste es una gran fortuna? Casi todo lo que tenía. Sí. Entonces me cagaron las piedras, la roca, los minerales, lo que los ladrones no les interesó, no me lo dejaron, que es lo que estamos exponiendo ahora mismo. ¿Qué es lo que de pronto la gente no le pone el valor? Pues, sí, eso creen que no vale, pero tiene algún valor. Sí. Y más el valor cultural y de colección que usted tenés. Claro, el material, hay piezas muy bonitas, por ejemplo, estas amatistas, los cuarzos, esas malaquitas de Madagascar, el lápiz lázole de Chile, esas piezas que son especímenes muy buenos, buenas piezas, esas las tengo ahí. ¿No hubo y no ha habido problema para sacar alguna de las piezas de esos países en los que estuviste? Y sí, tuve dificultades en el camino porque el África siempre fue un polvorín. Sí. También el Asia, la parte de Indochina, toda esa parte de Vietnam, Camboya, Tailandia, Birmania, pero haciendo frente a todas las dificultades. ¿Y en un momento difícil en Vietnam te tocó algo así como cuando un estallido cerca o un peligro de muerte? Claro, en un hotel. ¿En un hotel? Cayó casi todo y quedó la parte donde estaba yo. Sí. No habíamos la mayoría de los extranjeros. ¿Y tomabas fotografías de todos esos momentos? Tomaba fotografías. ¿Tenés fotografías? Tengo fotografías de muchas partes. Sí. ¿Por lo menos cuántas fotografías podés tener? Fotografías buenas que se puedan mostrar unas 50.000. ¿50.000? Sí, pero en general entre una y otra podrían 120.000. Sí. Y bueno, también te traías algunas fotografías de esos lugares o postales. Pues me tocó mucho problema por tomar fotos. Sí. Por ejemplo, a mí me tuvo idea de entrada. En Uganda me tuvo preso por tomar fotografías en unas barricadas del ejército. Que tenían problemas con los, con el pueblo. Sí. Y me tuvo preso siete días a pan y agua. Bueno, ¿cuántas piezas podés tener, por ejemplo, en joyería, en piedras preciosas, en gemas y en lo que tengas en colección? Decime. Bueno, en joyería no tengo nada. ¿Ya? Lo que sea en joyería tendría que ser oro y piedras preciosas como diamantes, esmeraldas. Tengo muy pocas piezas, pero lo que más tengo son rocas y minerales y fósiles. Y la mayor colección del mundo de postales, un millón seiscientos cincuenta mil. De postales de esas que uno compra para mandarle a los familiares. Exactamente. Y muy antiguas. De todo tipo. Sí. De cartón, de madera, de porcelana, de bronce, de plata, de cobre, de cuero, de marfil. Y, pero, ¿esos eran que cada país que visitaba comprabas o también por colección? Compraba, sí, por inversión. Sí. Porque compraba lotes, enormes lotes en los mercados de las pulgas, en los países donde hay este sistema de comercio. ¿Y dónde las tenés aquí, así a la vista? Las tengo en un museo aquí, que hice con la alcaldía, en la Casa de la Convivencia. O sea que cualquier persona que quiera ir a conocer, vaya. Exactamente. Sí. Cualquier persona puede visitarla durante todo este año, hasta el 31 de diciembre. ¿Y ha venido mucho turista? Sí, han venido un poco turistas. Aquí a este almacén, vienen, abro cuando vienen los turistas porque me paso a veces dos horas mostrándole a la persona, a una señora, a un todo. Y por último me compro un llavero de 40 mil por 3 mil pesos. Es más bien organizarlo. Oíste, me perdonan la pregunta. ¿Su esposa tan bonita, dónde la conseguiste por allá en Europa o de dónde la trajiste? En Río Sucio. ¿Río Sucio o Candas? Ahí cerquita de tu malabarreto. ¿Cómo así? Ah. Sí. Entonces, ¿y cómo la consideras a ella? Una gran mujer, sí, 47 años con ella. ¿A toda parte dónde ibas? A la toda parte. O sea que si usted, 112 países, ella también. Yo estuve con otra señora 11 años, sí. Sí, el mando fue como por 40 países, pero la mayoría de los países los visité junto a Rosalba. Sí. Fue en 47 años visitando toda la tierra. Ah, qué joya la que llevaste es para todo el mundo, la de aquí de Colombia. Te traías esas joyas tan valiosas y te llevabas una muy hermosa, muy valiosa también. Muy buena mujer. ¿Cuántos hijos? Cuatro hijos. Cuatro hijos. Mono, bobo, que padre, bobo, también. Todavía le doy yo a entender que ese hijo de madre piedra para cuñar la puerta de la casa. Y me sale con el cuentecito, Pedro, Pedro, ve que esa es una piedra preciosa. Pues preciosa sí, hombre, pero ¿cómo es posible que no se va a ver preciosa esa piedra en la puerta de mi casa? Mono, que padre, bobo, también, hombre. Es que no merece más, hombre. Todavía yo le doy a entender todas esas cosas y se me hace el bobo y sigue insistiendo. No, 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 no. Para eso pues que este mono con esa piedra que me sacó. Vea, todavía la tengo, es que la tengo vivita. Claro que la mía no es tan preciosa como la que dice él. Pero vea, yo le voy a sacar una piedra de mono que se va a cosar de mí. Todo eso es la santa vida para que no jodas, que me tienes preocupado y aburrido ya, hombre. Me voy a ver, hombre. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.